Hoy despiertas Nuevamente Y tu problema sigue ahí El dolor La enfermedad Permanecen Junto a ti Has peleado con tus fuerzas Y no tienes Ya respuestas Sin aliento Y esperanza Hay un Dios que te recuerda Clama Clama A mí Te responderé Clama Clama A mí Tú vencerás Los cielos hoy se abren Las bendiciones caerán Te daré toda la fuerza Tú confía y verás Toma bien fuerte mi mano Y deja que tu fe te guíe No tengas miedo De lo adverso Pues mi poder está contigo Clama Clama A mí Te responderé Clama 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 A mí Tú vencerás Clama Clama A mí Te responderé Clama 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 Gracias por ver el video.